Sería muy bonito Sería una gran sorpresa Después de tanto tiempo Volver a verla Volver a verla Y yo me alegraría Pues nunca he olvidado Siempre estuvo a mi lado Volver a verla Volver a verla Sería tan grandioso Que llegase de pronto Me diera la sorpresa Volver a verla Volver a verla Y en una nueva luna Con millones de estrellas Como en aquellas noches Volver a verla Volver a verla Volver a verla Volver a verla Para gozarla Volver a verla Para estrecharla Para rememorarla Para otra vez amarla Volver a verla Volver a verla Volver a verla Volver a verla Sería tan grandioso que llegase de pronto, me diera la sorpresa, volver a verla. Volver a verla, y en una nueva luna, con millones de estrellas, como en aquellas noches, volver a verla, volver a verla. Volver a verla, para gozarla. Volver a verla, para estrellarla. Para rememorarla, para otra vez amarla, volver a verla. Volver a verla, para gozarla. Volver a verla, para estrellarla. Para escucharla, para rememorarla, para otra vez amarla, volver a verla. 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 Volver a verla.